A poco más de un mes de iniciar las vacaciones de Semana Santa, varias celebridades salvadoreñas nos han mostrado sus esculturales cuerpos. Acá le traemos un pequeño conteo para ir calentando motores. Bienvenidos a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, a continuación se los presento. Iniciamos con nuestra compañera de noticiero LPG Oriente, Fátima Membreño, quien nos dejó impactados con su escultural figura durante sus vacaciones en Cartagena, Colombia. Fátima dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores con estas fotografías. Otra que presume su figura es la conocida Elena Villatoro. La guapa morena es amante de la playa y aquí nos lo dejó bien claro. Al presumir su retaguardia a la orilla de una piscina. Como sabemos, ella se ejercita mucho para lograr esas curvas de infarto. Lorena Mengíbar de Canal 12 es otra conocida que tiene uno de los cuerpos más envidiados entre las famosas. Lore se da de vez en cuando una escapada con sus amigas y aprovecha para mostrar el trabajo que ha logrado en el gimnasio con su figura. Estamos seguros que seguiremos viendo en las próximas vacaciones. La baby Pikachu Vanessa Herrera aseguró a todos sus fanáticos por medio de un video que ella nunca se había sentido mejor con su cuerpo. Asegura que esto es gracias a la práctica combinada de yoga, pilates y danza aérea, además de una dieta balanceada y aquí está el resultado. Y para finalizar este conteo les dejamos a la recién casada Ana Yancy Clavel, quien está disfrutando de su luna de miel en la linda Colombia. La ex reina de belleza y presentadora de televisión siempre ha tenido un cuerpo escultural y ahora en tierras colombianas nos lo vuelve a mostrar porque es una de las más guapas de la farándula nacional. Esperamos que les haya gustado este conteo de famosas y sus esculturales cuerpos. Yo me despido hasta acá comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la plus belle, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta, Plaza Montecristo, Local 14 en Santa Elena, Antiguo Cusquetlán. Y aquí estoy viendo que tienen una nueva sucursal, calle Padres Aguilar en la colonia Escalón, el número 229. Visítelos, no se va a arrepentir. Hasta acá con Famarazzi para este día, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta.